...son autoatentados y ustedes lo saben, dejen de reprimir al pueblo. Esta herida que me han hecho en la cabeza la han hecho ustedes y han tirado mansalvas porque quieren amedrentar al pueblo cruceño, pero no tenemos miedo, no tenemos miedo, carajo. No tenemos miedo, carajo. No tenemos miedo, carajo. Queremos entregar esta petición de informe, queremos entregar una petición de informe como asambleísta. ¿A quién le va a poner el sello de recibido a esto? Tenemos facultades de fiscalización porque la gobernación le da dinero a la policía. Ustedes reciben de nuestro... ¿Quién va a recibir esto? ¿Quién es la persona que ha hablado, el que ha tomado el megáfono que ven y reciba esto? ¡Liberen a Camacho! 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 Así es, así es. Nosotros vamos a estar en vigilia permanente aquí en el Cristo. Porque sabemos que el plan de la Policía Nacional, el plan de la Policía Nacional es tomar el Cristo. Ellos quieren tomar este emblema simbólico de Santa Cruz, que ha sido un lugar de congregación, de luchas históricas para el pueblo cruceño. ¿Qué información se tiene sobre el estado de salud del gobernador? El estado de salud del gobernador es permanentemente crítico. El gobernador tiene una enfermedad fatal. De su vida depende de la medicación oportuna. ¿Ha recibido esta medicación? No, no ha recibido. Se le ha negado la atención médica. El gobernador necesitaba salir a un hospital a recibir atención médica. Y los abogados han denunciado que esto no se les ha permitido. Y el propio gobernador ha dicho en su carta, lo que pase con su vida tiene un nombre y apellido. Luis Arce Catacora. ¿Qué es el documento que tiene usted en sus manos en estos momentos? Es una petición de informe. El estatuto autonómico dice que nosotros como asambleístas tenemos la facultad de fiscalizar a todas las entidades a las que se les da recursos. La policía recibe recursos de la gobernación. Nosotros estamos exigiendo aquí que se nos dé información de cuántos uniformados han sido trasladados desde otros departamentos para reprimir al pueblo cruceño. Y cuál es el uso que se les está dando a los recursos que la gobernación le da. ¿Qué esperan de esta reunión entre el presidente y el presidente? Que la policía cumpla con su rol constitucional. Que deje de ser servir a un partido político y que deje de reprimir al pueblo.